Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría decirte que Que te amo más Posué, que suene ese acordeón mi amigo Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría decirte que Que te amo más He caminado de tu mano Con tu amor me has perdonado Ahora yo quiero decirte que te amo más Si tú quieres conocer el verdadero amor Solo en Jesús me encontrarás Si tú quieres conocer el verdadero amor Solo en Jesús lo encontrarás Eres mi primer amor Señor Jesús Por eso te amo Sin tu amor yo no podría vivir Sin tu amor yo no podría cantar Sin tu amor yo no podría decirte que Que te amo más Me he caminado de tu amor Me he caminado de tu mano Con tu amor me has perdonado Ahora yo no podría decirte que Ahora yo quiero decirte que te amo más Si tú quieres conocer el verdadero amor Si tú quieres conocer el verdadero amor Solo en Jesús lo encontrarás Solo en Jesús lo encontrarás Eres mi primer amor Señor Jesús Por eso te amo ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Si tú quieres conocer el verdadero amor Gracias.